rb revolucionó el mundo del hospedaje y hoy vamos a ver una aplicación que está revolucionando el mundo del alquiler de vehículos hoy puedes por 80 dólares 90 dólares 100 dólares alquilar un carro de lujo a una persona que no lo está usando hoy en marcas que impactan vamos a ver la historia de turo el contexto de esto estoy actualmente en los estados unidos quería tirar un vehículo el uber funciona súper bien es costoso porque hay largos trayectos de desplazamiento los carros que se alquilaban en los rentacars normales no me gustaban tanto y dije a ver cómo alquilo un tesla que era mi sueño ver uno nuevo acá llegué a esta aplicación turo en donde tú alquilas un vehículo por día y vengan vamos a ver lo que alquiler y bueno aquí el protagonista del día el tesla model s 2021 el color es espectacular los dar sinceramente yo me hubiera comprado otros pero bueno a la larga la pancha del vehículo es muy bonito y su interior es blanco no me entregaron llave me dieron una tarjeta y que funciona así y se abrió estamos dentro adentro el carro se ve muy bonito el blanco si bien no sé que tanto se ensucie pero se ve súper súper bien el vehículo no tiene como que un encendido como tal únicamente aquí en los pedales uno pisa el freno y le pone drive ok y acelera la movida funciona a la siguiente manera ustedes tienen aquí la app ustedes ingresan a la aplicación y ahí ya pueden ir familiarizando se ponen a qué ciudad quieren ir y dónde va a ser el punto del que recogen o les dejan el vehículo hay las dos opciones y les sale una infinidad de opciones de vehículos y ustedes tienen filtros en los cuales pueden ir eligiendo si quieren carros eléctricos híbridos o a gasolina en donde pueden hay unas opciones para mayores de 25 y otras para mayores de 30 de carros de mayor lujo una alcalde un Rolls Royce Maserati hay Mercedes Benz yo como ando en esta onda jiposa de cuidemos del mundo aún tengo mucho que hacer pero en algo ayudar elegí un carro eléctrico y si uno está aburrido tiene estos juegos uno va manejando con el volante del carro increíble estoy valiendo carpeta y frena aquí garota realmente esto bueno cuando uno está aburrido en la carga que si te demoras 20 minutos cargando sirve para jugar cuando uno está aburrido dice hoy hagamos un plan el mejor plan que uno puede hacer es ir a cuenta a tomarse un helado de mandarima del monte bien pues un helado fuera de serie he tenido tantos reconocimientos de gente en instagram que me dice gracias Nicolás Muñoz por haberme recomendado el helado de mandarina que ya casi casi creo que van a poner el helado Nicolás Muñoz pero bueno vamos a hacer otro tema a ver viéndole al carro en modo prueba realmente parece una seda es suavito la conducción súper espontánea tuve el chance de manejar un model s la semana anterior que estuve en eeuu el cual si se siente mayor poder pero este model 3 realmente es una bala es una cosa que eléctricamente funciona mejor que muchísimos de los carros a gasolina vamos a hacer ahora una prueba de acelerado ahí he parqueado estamos en cero voy a poner el pedal a fondo wow muy veloz en torno a los costos hay teslas de 80 dólares más o menos en donde ustedes pueden ver aquí hay ciertos costos adicionales en torno a impuestos la comisión de la aplicación el seguro del vehículo siempre son temas que revisen hasta el final cuál va a ser el valor que se va a cobrar por el vehículo en el módulo de control ustedes ven aquí está el carro las funciones que tiene principalmente configuraciones actualización de software que se puede hacer tienes música donde ahorita yo estaba escuchando a dualipa y el mapa gps que te dice a donde quieras ir el tema de la carga es algo especial en donde uno aquí puede ver cómo ha estado el uso de energía del vehículo pero adicionalmente ve que está ahorita en 56 por ciento el éxito es buscar un supercharger han hecho una supercarga de 2 dólares 66 centavos ahorita estamos en 56 por ciento batería vamos a ver también cómo va esta movida hay ciertas cosas interesantes ahorita estoy en un barrio residencial viendo muy suave te marca el límite máximo esto está en millas que como estar máximo 25 por hora estamos a 20 el gps funciona bastante bien tiene muy buenas indicaciones de cómo orillarte a dónde ir cómo manejar súper pepa ahora sirve de algo esto de los carros eléctricos estaba revisando el tema del fracking en el 2014 el petróleo llegó a su pico de existencia y a partir de 2014 ya empieza a acabarse el petróleo y el diésel que es uno de los combustibles que se produce a partir de tal son lo que mueven al mundo hoy los trailers y los camiones que transportan todo lo que nos gusta de a a b son lo que mueven al mundo 2014 llegó a su pico y ya está en declive y han empezado con una tecnología que se llama fracking el cual es bastante contaminante porque mete mucha agua al piso y necesita mucha energía para producir mucha energía entonces medio cojudo lo que estamos haciendo en el mundo y del petróleo que sale del fracking no se puede hacer diésel la crisis energética que se viene va a ser increíble que podemos hacer nosotros como mercado ya que nuestros políticos no veo que estén muy preocupados empecemos a consumir eléctrico al menos compremos el carro híbrido scooters eléctricos el tesla aún es inaccesible para ciertos países de latinoamérica un model 3 que es el modelo básico puesto en ecuador está más o menos en 68 mil dólares entonces es un costo muy elevado para el común de los mortales sin embargo hay buenas opciones híbridas económicas o el scooter eléctrico siempre también es una buena opción al igual que la bicicleta hay ciertos temas adicionales que parecen fenomenales de tesla me encanta esta toma parece estoy en la playa pero no estoy en el carro el asunto y hoy va manejando normalmente soy súper prudente cuando manejo sin embargo creería que la cultura latina de manejo sin llegar a ser temeraria puede tener ciertos detallitos que la cultura estadounidense de manejo son distintos en donde un carro a unos 25 30 metros ya había frenado yo aún no reducía mi marcha estaba aún lejos y venía despacio sin embargo el carro empezó tu 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 y me señaló aquí en rojo el carro adelante esas son detallitos desde el sistema de conducción de tesla de la belleza que es mezclar el software con el hardware y que funciona súper bien creería que este es como el iphone de los vehículos tenemos que cambiar mucho nuestros hábitos de consumo en realidad el tema del eléctrico es una bomba es rapidísimo es una bala son pequeños pasos que hacemos para solucionar problemas grandes otro pequeño paso que podemos hacer es dejar de mandar facturas físicas tenemos que modernizarnos y empezar a mandar facturas electrónicas y la mejor opción que tenemos en ecuador y en perú es datil.com rápido sencillo fácil moderno maravillas de este mundo globalizado me había comprado de break un hot dog en 7-eleven que me parecen deliciosos casi tan buenos como los de los codos de la tropical pero me olvidé de pedir servilleta y tengo el bigote con color a hot dog y ahora la mascarilla como todo se potenció huele bien pero no sé si es agradable para todos y si se preguntan qué tal será el audio de un tesla vamos a ponerlo a prueba con la canción del momento exitazo de un compatriota ecuatoriano que acaba de salir en el buscador ponemos alex ponce y aquí está cerrando ciclos voy a meterle volquios tiene buen audio pero ahí va con todo el power definitivamente alex ponce es el autor y el cantautor favorito de los modos que lo tiene en todos sus vehículos interesantísimo una cosa de la apertura con tarjeta quería probar si es que hay como abrir con esto tengo la tarjeta aquí dentro de mi apple wallet que si es bien como mete saca mete saca porque la canción pero vamos a ver como como esta es llegado al carro el apple wallet aquí está la tarjeta tesla le pueden ver no no sirve funcionó excelente punto hecho aparelamos y el fallecido de steve jobs esto del aire acondicionado también está interesante uno dice se va para acá o se va para acá y le prendes de este y también se va para allá o se va para acá y para quienes se preguntaban cómo se carga el carro ustedes pueden buscar varias electrolineras aquí y aquí ven estos hay muchísimas aquí ven varios teslas está la electrolinera vamos a ver cómo se carga esta movida aquí en la pantalla uno tiene que abrir esta cosa se abrió en 45 por ciento este es el supercharger te quedé chupado cuánto tiempo se va a demorar la movida entonces aquí dice starting to charge time remaining 3 minutes entonces esto va a estar listo en 45 minutos cargada el 100% de la batería estamos aquí en la aventura mall y aquí va a decir cuánto va a costar finalmente eso en torno a los cargos adicionales del sistema de turo por ejemplo después si te llega una factura a mí pasó que estuve aquí en una semana en otro tesla que llega una factura de peajes que era un par de dólares cinco o seis dólares me parece la gasolina la electrolinera que tú cargas tú pones son ocho dólares como habíamos visto en el vídeo y no es que pagas con tarjetas de rato ni haces una transferencia que si sería importante que lo no se empiece a aceptar payphone y que con el saldo que los emprendedores ecuatorianos cobramos en nuestros negocios tranquilamente podamos hacer el pago del recargo de nuestras de nuestros teslas con payphone son maravillas del mundo moderno que lo no se me está quedando y no los ha visto sin embargo es sumamente interesante que después de eso le cargan la tarjeta de crédito del carro y lo único que hacen es un reembolso siguiendo con el reportaje estamos aquí en la aventura mall tesla tiene una tienda así como fuera psychobony o tommy hilfinger tiene en el centro comercial todo de la marca del carro tiene los autos exhibidos hay merchandising muy interesante aquí hay una zona para editar tu carro por ejemplo ese es el que estamos usando nosotros y con los interiores por ejemplo el nuestro es blanco incluso el detalle de madera y aquí la gente puede estar editándolo también por ejemplo ustedes ven este model 3 y aquí tienen otro tipo de cargador se ven en nuestro programa el pablo rodas en cuenca sé que no es tan rápido pero funciona también aprovechando que estamos en aventura mall me encanta el diseño de esta tienda el techo dicen que recoge el agua mediante estos canales y la reutiliza y salvaron hay dos arbolitos entonces está muy bien ya tengo que irme entonces viene más o menos a los 25 30 minutos a ver cómo está la movida vamos a ver qué calva la carga wow super bien 88% le dejen 50 eso nos ha costado 8 dólares con 74 centavos vamos a proceder a parar la carga top charge listo y dejamos esto acá y hay algo que me pasa cada vez que estoy fuera del país que mientras más conozco el mundo más me enamoro del ecuador no esperemos a que estemos en nueva york miami madrid tokyo londres y que nos pongan un julio jaramillo de fondo y que nos pongan una tía de sumir pecho amarillo al frente para decir este ecuador te amo si no valorémoslo en situ en ecuador tenemos tantas cosas buenas que a veces por estar hechos los americanizados no 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 valoramos completamente pero tenemos un país increíble y ciertos temas como pegarse un sumir canuto con los panas servido con hielito y diciendo salud que viva la patria son de las mejores cosas que tenemos en nuestro país a ver si me preguntan el review final de turo como aplicación con el que consigues un tesla 80 dólares siempre hay que fijarse seguros tax y demás que termina siendo un montos extras sin embargo es una muy buena alternativa práctica te dejan donde tú quieres no estás sujeto a tanta formalidad y tienes carros que no puedes conseguir en otro lado hay un lamborghini a mil dólares hay un roll royce estaba 200 dólares y de ahí tienes corolas a 40 dólares un tesla 80 100 dólares que me parecen muy buenas alternativas y creo que turo va a revolucionar mucho mundo del red acá no está actualmente en ecuador pero esperemos llegue pronto para poder tener más opciones reflexión final en latinoamérica hemos tenido un boom del petróleo que nos ha hecho tener mucho dinero no se ha repartido equitativamente pero a la larga se metió dólares o dinero a la economía de varios países de latinoamérica sin embargo el petróleo se está acabando tenemos que empezar a ver cómo vamos a subsistir posteriormente es hora de ver cómo cambiamos la matriz energética los carros eléctricos son una gran opción si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y nuestro país sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa más dale suave no va a ser que luego por derechos de autor nos bajen el vídeo youtube